Uno entra con la visa de turismo, la visa de turismo, visa B2, es una visa no inmigrante, no te permite quedar en los Estados Unidos. Aparte de tener la visa, podemos aclarar eso, aparte de tener la visa, tienes que entender, una cosa es lo que te pusieron en el pasaporte, la visa de turismo, que te dura 10 años. Otra cosa totalmente diferente es el permiso que te dan cuando llegas al aeropuerto o a la frontera. Te dan normalmente 6 meses que te tienes que quedar. Entonces, si te pasas de los 6 meses, así tengas una visa vigente en tu pasaporte, igual te pasaste del permiso que te dieron y empiezas a entrar en una etapa de tiempo ilegal en los Estados Unidos sin permiso. Sí, importante distinguir eso o destacar la diferencia, porque mucha gente me dice, no, yo no estoy aquí ilegal, yo tengo mi visa vigente. Sí, no, pero llevas dos años aquí y te dieron 6 meses para estar aquí. Y sí, claro que sí estás aquí sin permiso. Bueno, número uno. Número dos, Estados Unidos, el gobierno federal tiene más de 200 años de existir, ¿no? Entonces, yo siempre digo eso, los congresistas, aunque son inútiles en muchos aspectos, porque no toman decisiones, cuando pasan las leyes o cuando por lo menos pasaron las leyes de la visa de turismo, fueron capaces de entender que mucha gente va a venir a los Estados Unidos con la intención de quedarse en Estados Unidos bajo una visa de turismo. Entonces, vamos a cerrar todas las puertas y solo dejaron abiertas dos opciones o algunas pocas opciones. Una opción puede ser asilo. Otra opción, casarse con un ciudadano o una ciudadana. Otra opción puede ser hacer un cambio de estatus y entrar en un curso de estudio y llegar a ser estudiante en los Estados Unidos y hacer tu cambio aquí en los Estados Unidos. Entonces, nos lleva a esta pregunta que nos dice cómo hacer ese proceso. Primero, tienes que esperar un poco de tiempo, 60 días, 90 días, algo así, recién llegados para iniciar el cambio, porque si no, hay un problema. Inmigración va a pensar que tú llegaste con visa de turismo con mentiras. Y la mentira era de que yo quería ir a hacer turismo y salir del país, pero llegando al país, luego, luego empecé a hacer la aplicación para cambiar a estudiante. Entonces, deja que pase un tiempo, si me explico, para que no vayan a pensar de inmediato que tú estás mintiendo, porque todo tiene que ver con la intención de uno cuando entra con un servicio de turismo, ¿no? La cantidad de gente que llama a nuestra oficina y siente que se ganaron la lotería. Llegué a los Estados Unidos. Por fin, aquí estoy. Ahora me quedo aquí. Simplemente es hablar con un abogado que me diga cómo. O sea, no, porque como dije, el Congreso formó una visa con todas las puertas cerradas para no permitirte quedarte aquí. Conozco una familia de Guatemala que entendieron eso, intentaron todo, pero se están regresando ahorita porque ya están cumpliendo sus seis meses y no quieren violar ese estatus. Quieren realmente respetar la ley y eso es muy admirable, ¿no? Ok, entonces, digamos que llegas con la visa de turismo y dejas pasar 60 días, 90 días. Lo que tienes que hacer es buscar una escuela que tiene un programa para estudiantes internacionales. Vas a visitar esa escuela, la oficina de estudiantes internacionales. Puede ser un curso de inglés, puede ser una universidad gigante, dependiendo. Mi propia esposa llegó con visa de estudiante y estuvo en ese programa, ¿no? Entonces, en esa oficina o hablando con el representante de la escuela, les pregunto si ellos permitan o participan en el programa SEVIS. S-E-B-Chica-I-S, SEVIS, ¿sí? Y ese es un programa donde se tienen que registrar las escuelas con el gobierno nacional, de que van a tener estudiantes internacionales. De ahí, vas a hacer la aplicación y todo para la escuela y vas a pedir un documento que se llama el I-20. El I-20 es un documento que la escuela, que tiene un programa para estudiantes internacionales, te da para demostrar que te han aceptado en su programa su curso de estudio. Con esa aplicación, vas a registrarte tú también con el programa SEVIS, es un pago de internet, y vas a mandar una aplicación que se llama la aplicación I-539. Esa aplicación I-539 es la aplicación que se tiene que enviar para hacer un cambio de estatus de una visa de turismo a una visa de estudiante. Se envía. Luego, eso va a demorar. Pero lo bueno es que cuando mandas esa aplicación antes de que se te vencen los seis meses aquí en los Estados Unidos, entonces lo que puedes hacer es estar aquí tranquilo. Así pasan los seis meses que te dieron cuando entraste al país. No importa, porque tú tienes una aplicación pendiente con UCI, con inmigración. Y luego cuando te aprueban, no vas a iniciar los estudios hasta que te aprueban esa aplicación de cambio de estatus. Y así puedes hacer tu cambio de estatus de un turista a una visa de estudiante y seguir estudiando en los Estados Unidos. La visa de estudiante, ¿cuánto te dura? Otras personas preguntan. Solo te dura, bueno, hasta que termines tus estudios. Tienes una oportunidad terminando tus estudios para hacer un año de trabajar en el área similar a lo que tú estudiaste. Ese es otro tema para otro día. Pero también es que tienes que siempre estar estudiando. Hay muchos que abusan de la visa de estudiantes y Estados Unidos se fija mucho en eso, porque tenemos un dolor grande en el alma, un cicatriz que no se va a sanar con las visas de estudiantes. Y es la experiencia del 9-11. Ya hace 23, 24 años, ¿no? Pero los terroristas en Estados Unidos que volaron esos aviones y chocaron con los edificios, entraron con visa de estudiante y luego se desaparecieron. Entonces ahora Estados Unidos pone mucho cuidado a los que están en Estados Unidos con visa de estudiante. Entonces no hay que abusar de ese proceso. Gracias por esa pregunta porque me dejó explicar un caso que podemos tener ahí con más información. Eso es muy complicado, ¿no? No, no. No.